A clases también llegan los primeros gastos económicos de las familias nicaragüenses, pues son necesarios los útiles escolares para el periodo académico. La experta en finanzas, Ana María Gutiérrez, brinda algunas recomendaciones. Ya estamos iniciando a 20 días del inicio del ciclo escolar y consideramos que, a pesar de que hay oportunidades, porque hay 20 días, apenas tenemos una quincena, considerando que tenemos un ingreso laboral. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, lo básico sería hacer una cotización, empezar a analizar en varios puntos, porque si vos compras a la primera y ya teniendo la lista, obviamente ya teniendo la lista, la lista que te dan en el colegio o la lista que vos organizaste. Entonces, si vos ya tenés esa lista, entonces lo primero que tenés que hacer es cotizar. Oye, tenés cotizar. Lo segundo es comparar. Si vos empezás a analizar todos esos precios, ver qué producto te da la misma calidad, la misma característica, el mismo modo de uso. Y la tercera es comprar, porque no puedes hacer compras impulsivas. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que las cosas se vayan comprando paulatinamente, si ya los padres tienen cierta experiencia o si ya tienen la lista, y vayan comprándolo en todo el año. Pero si hoy te toca la oportunidad, te toca la opción a 20 días de comprarlo, entonces lo primero que te puedo decir es analizar todos los puntos de venta, los diferentes tipos, mercados, tiendas, todo lo que vos encontrés para que vos tengas el mayor rendimiento y el mayor este. es la mejor ventaja, porque al final de cuentas es un gasto que sí o sí lo vas a hacer, y al hacerlo lo tenés que saber hacer. Así que eso es parte de la educación financiera. Para Noticias 12, Gloria Campos.